¿Qué onda? ¡Ah! ¡Limon! Con los clientes y los 75 mini pasteles, ¿qué debo hacer para pastel de durazno? ¡No puedo más! ¿Quieres ayuda? Necesito otra yo. Esperaba este momento. Conoce al Pastelator 6. Bien. Espera. ¿El Pastelator? ¿Qué pasó con los otros cinco? ¡Ah! No te preocupes por eso. ¡Yo no lo sé, Limón! Por favor. El Pastelator está programado para hornear. Es como tener dos fresitas. Pues... ¿Cómo funciona? Solo pon un frutulit en su boca y dile que hornear. Eh... ¿Está bien? ¡Ah! Yo soy el Pastelator. Necesito 75 mini pasteles. 75 mini pasteles confirmados. Bueno, pues siempre mezclo con mi cuchara y luego yo... Cuchara no procesada. ¡Activar dedos mezcladores! Pues después del fiasco con el horno, estaba nerviosa por ver otro invento. Pero el Pastelator es eficaz. Hornea por 30 minutos. El tiempo es perfección. Comando rechazado. ¡Activar manos láser! ¡Oh! Bueno, ¡guau! ¡Lo horneaste rápido! Pero no te apresures en poner las frutas. Eso requiere... Delicadeza. Bienvenidos a la Fresa Asombrosa. ¡Quiero un buñuelo, por favor! Lo siento mucho, Meloncito. Pero se agotaron los buñuelos. Comando rechazado. Protocolo de Buñuelos de Emergencia. Pues no me necesitas. Voy a descansar por acá. Comando rechazado. Claro que sí. ¿Cómo puedo ser una repostera si un robot hace mi trabajo? Creo que no soy tan especial. ¡Fresitas! Mi buñuelo sabe distinto. ¡Ah! El Pastelator no sabía que te gusta con canela. ¡Fresita! Tu versión metálica puso vallas en mi pie. ¡Y no quiere darme azúcar extra! Perdón, chicos. Un pie sin vallas para ti. Y tengo azúcar extra aquí. Ingrediente extra rechazado. Pastel imperfecto rechazado. No tienen que ser perfectos, Pastelator. Deben hacerse con amor. Ese es nuestro toque especial. ¡Mua! Toque especial rechazado. ¡Ah! Sí. ¡Ah! ¡Ot! ¿Qué pasó? Le dije que los Pais no eran perfectos, que necesitaban amor y explotó. Amor, ¿eh? Eso lo explica. Limón, creo que es mejor que horneé todo yo sola. Está bien. Tengo una nueva idea. Ya sé, Pastelator 7. Algo así. La abuela arándana dice que el ingrediente más importante en todo platillo es el amor. A menos que sea tarta de grosella. Entonces son... Grosellas. Nutritivas, deliciosas y me hacen ambiciosa. Entreno para el cerezadón de la ciudad. Y nada me llena de energía como una malteada de grosella. Necesito grosellas de calidad para hacer esta receta. Por suerte, Naranjita me dijo que solo hay un lugar en la gran ciudad para conseguir las mejores grosellas. La tienda del señor Mangostín. Buenos días, señor Mangostín. Hola, chicas. ¿En qué puedo ayudarles? Una caja de grosellas, por favor. Lo siento, chicas. Pero se acabaron. La última caja va para la señora Migajón al otro lado de la ciudad. Pero era una orden grande. Seguro le sobrarán suficientes grosellas para una sola receta. Ah, ahí va mi chico repartidor. Deberías quedártelas tú. Tú me contaste sobre el puesto de frutas. Ay, no. Tú quédatelas. Yo insisto. Bueno, bye. ¿Es en serio? ¡Tú insististe! Insistí porque pensé que insistirías un poco más. ¡Guau! Naranjita es rápida. Y así, Sierra, pueden ver una frutita que no conseguirá grosellas el día de hoy. Sin fotos. ¡Guau! Fresita sí que es ingeniosa. ¡Guau! ¡Guau! Mencioné que Naranjita es rápida. Pero no más que un autobús. ¿No? Por favor, que no lo seas. Te guardaré grosellas. Sí. En verdad siempre está muy lleno aquí, ¿no? Sí, lo sé. ¿Patines? ¡Eso es mi gusto! ¿Injusto? Te subiste a un autobús. Es un muy buen punto. Necesito ruedas. ¡Ahhh! 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 Hola, chicas. ¿En qué puedo ayudarles? ¡Grocellas! Si no las consigo, no podré entrenar. ¡Y nunca ganaré la medalla de ser gatón! ¡Ay, Dios! Las iba a usar para hacer jugo para mi pequeña y dulce nietecita. Mi abuelita dice que el jugo de grosella me hará grande y fuerte. ¿Sabes qué? No las necesitamos. Creo que nos equivocamos de casa. Disfruten su jugo de grosella. Bueno, eso estuvo raro. ¿Es cierto? ¿Te subiste a un avestruz? Así es. Nos dejamos llevar un poco. Ninguna frutita vale tanto. Claro, claro. Sobre todo cuando las vallas serían un excelente sustituto en mi tarta. Ah, sí. Digo, tienen el mismo valor nutricional que la grosella. Vi el último frasco en la tienda del señor Mangosín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!